Una mariposa no vive sin una flor, una rosa representa la vida en esta canción Les digo que unamos conciencia, que mundo dejamos a esta nueva generación Han destruido el nido de una golondrina, han lanzado una piedra hasta estallar Han cortado las alas de una mariposa, y la mariposita no vuela más Están cambiando el mundo, me están matando a mí Pero una rosa de tarde no se pone negra Han manchillado un sueño de primavera Han arrancado una estrella toda su luz Un corazón dolido se desespera Porque sin culpa habrá de llevar su cruz Están cambiando al mundo, me están matando a mí Pero una rosa de tarde no se pone negra Han llevado a un hombre a la frontera Y desde aquel día no ha vuelto más Han envenenado el agua del río Que en ese río ya no se bebe más Y que están cambiando al mundo, me están matando a mí Pero una rosa de tarde no se pone negra La mariposa, la rosa, el agua, el truma No se manda a menos que fiestas, señores Vamos en algo río con la naturaleza ¡Gracias!